Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue en una cena que te llevo a la luna Y yo me fui a hacer así Te estaba buscando, por la calle gritando Este hombre está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Este hombre está matando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puede ser perdida, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti